San Martín Caballero Intercede por mí y haz que encuentre alivio y solución y se resuelva cuanto antes mi precaria situación En el nombre de Dios Todopoderoso y Eterno Noble Señor San Martín Caballero, saca la sal de mi casa Aleja todo lo malo y dame dinero, suerte y trabajo Por tu bondad, por tu caridad, dame alivio y remedio en estos momentos de dificultad Haz Santo Glorioso que no carezca de trabajo Ni me falte la buena suerte y el dinero Tú que no dejas de ayudar a quien sufre y padece Haz que pueda progresar y prosperar Mi corazón te llama, mi voz a ti clama Por favor San Martín, no me dejes sin favorable respuesta Te pido que me consigas prontamente lo que tanto deseo Hacer con gran esperanza la petición O Martín Santo, lleva mis ruegos ante Dios En ti deposito mi total confianza Dame el auxilio que preciso Dame la tranquilidad que busco Y con tu milagroso poder Aleja a las personas que daño me quieran causar Y resguárdame hoy y siempre de toda aflicción y maldad Glorioso San Martín, bendito Caballero Te pido con gran fe, confianza y humildad Me consigas del Dios de las misericordias Que mis caminos se abran con claridad a la suerte El trabajo y el dinero Para que se acabe tanta aflicción y desasosiego Que mi hogar se llene de bendiciones y bienestar Y no suframos carencias, ni ruinas, ni adversidad San Martín de Tors, conocido como San Martín de Lova Tú que seguiste la llamada de los cielos Y a Dios serviste con amor y lealtad No te apartes de nuestras vidas Enséñanos a ser buenas personas Para que cada día nos acerquemos más y más a Dios Y sepamos ser tan caritativos como tú con el prójimo San Martín líbrame de enemigos Dame tu amparo Dame tu santa y bondadosa compañía Y protégeme de todo mal y de lo que me puede perjudicar Oh Señor misericordioso Dile a tu siervo Martín Infatigable y celoso patrón de las almas Que levante su voz en este abismo en que me encuentro Y me preste su milagrosa y siempre benéfica ayuda En las graves necesidades y carencias por las que paso Amén Rezar un Padre Nuestro Un Ave María y un Gloria Hacer la oración y los rezos tres días seguidos Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén